Por primera vez me puse a trabajar sobre un proyecto en el cual trabajaba totalmente sola. Desde la escritura, desde la cámara, desde el sonido. Uy, de tener tiempo de experimentar, que es algo que nos permitía esos meses de encierro profundo, digamos, donde realmente no había posibilidades de salir ni de pedir ningún trabajo a otro. Con todo el tiempo del mundo pude experimentar con mi cámara y con los sonidos. Estrar todos los sonidos del confinamiento fue una experiencia sumamente interesante porque uno llegaba a escuchar cosas que nunca antes había oído. Toda una atmósfera y un clima muy particular que para mí era sumamente interesante poder registrar. Lo que más me gusta de la película es justamente ese juego de intercambios con las imágenes que vienen de afuera, donde claramente lo que yo pude hacer es lo que está a partir de los puntos de vista de mi casa y todo el resto son los aportes de nosotros, ¿no? Y fue de muchísima diversidad. Ya sea puertas adentro como también los que se animaron a salir a la calle y registrar esa visión fantasmagórica de las ciudades vacías, por pequeñas que sean. De hecho, quedó un plano maravilloso de pico de la calle 10 que parece un far west, o sea, un lugar donde vemos que no pasa absolutamente nadie por muchísimo tiempo. Hay cosas interesantísimas que no pude usar, cosas muy, muy bellas. No necesariamente lo que quedó en esta hora 20 de película es que haya sido lo más interesante, sino lo que más se adaptaba a lo que yo quería contar en ese momento. Falta como esa mirada externa de alguien que me ayude a dar el cierre. Así que yo calculo que serán todavía unos meses más de trabajo, con paciencia, sin querer apurarlo, porque creo que de todas maneras la pandemia viene para largo. Así que no es un relato que necesite mostrarse con urgencia. Creo que va a ser un espacio también de reflexión y no necesariamente de querer contar qué pasó, sino cómo lo vivió cada uno. Esta experiencia nos marcó a todos y creo que también marca un nuevo modo de ver cine. Creo que nos podemos ya renegar de la posibilidad de ver cine desde tu propia casa, toda mi vida quise hacer, soñé con hacer películas que se vieran en una gran sala y hoy eso es cada vez más complicado, no solo porque ahora todavía ni siquiera han reabierto las salas de cine, sino porque cuando reabran va a ser muy diferente la experiencia, van a poder entrar menos personas. Entonces creo que algo que nos mostró la pandemia es que la gente se volcó a querer ver películas. Hay una necesidad muy fuerte, una sed de contenidos y de historias, que eso no cambió, creo que es más, aumentó muchísimo. A mí me duele un montón que una película mía sea vista a través de un celular, pero bueno, es la realidad. Pero uno ya no puede renegar de esas nuevas plataformas, eso está clarísimo. Gracias. 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 Gracias.